¡Suscríbete al canal! Pero yo no tengo la culpa, yo tengo que decirlo. A mí me preguntaron, ¿por dónde quieres ir? Y yo dije, ¿por dónde yo vivo? Claro, usted vive en Ñuñoa, es parte de su distrito. Yo vive en Ñuñoa, entonces, claro, no tengo la culpa. San Joaquín, además, La Granja. Providencia, Santiago Centro, Macul. Ñuñoa, soy ordenadito, me lo aprendí el primer día. ¿De norte a sur o de sur a norte? No, de sur a norte, porque es bien lineal. Desde La Granja, San Joaquín, Macul, Ñuñoa, Providencia y Santiago Centro. Sí, oye, ¿a ti qué te gusta la historia? ¿Me han contado qué te gusta la historia? Sí, hay un momento histórico este. Mira, no solamente es la primera vez que en el planeta se hace una constituyente paritaria, Chile, por supuesto, tenía que ser, sino que es la primera vez que se van a elegir gobernadores, nacionales. Lo que pasa es que hay que entender, y esto en todas las veces que me junto con la gente, en las plazas, lo primero que les digo, hay que entender que esto no se trata de otra nueva constitución, ni siquiera es el nivel de magnitud. Estamos hablando de que podemos cortar la manera en que se ha hecho gobierno en Chile desde que somos país, desde que somos país. Porque nunca, le han preguntado a todos los chilenos, nunca ha habido realmente una plena democracia. Siempre las constituciones y los cuerpos legales han favorecido a una oligarquía y el resto son un pueblo, además, tutelado militarmente, por las leyes, por nuestro trabajo. Entonces, esto es un momento que puede realmente abrir la grande alameda. De verdad. Es donde circula el hombre. Exacto. Oye, ya, este tanto choleo, oye, que te cholean en las redes sociales, tenés cuero de chancho ahora. No sé qué cuero tengo ya, pero ¿sabes qué? Hay algo que puedo decir que es mentira. El regalón del voto. El regalón del voto. Hay algo que puedo decir, el niño símbolo. Hay algo que puedo decir. Cuando te dicen la política sin llorar, ¡es mentira! Es mentira. Porque es atroz. Mira, yo lo que tengo que decir acá... Que hay familia, que también lee esas cosas. Hay un niño de 13 años detrás. Hay un niño de 13 años que lee esto. Hay una señora, hay una familia, hay una mamá de 76 años. Y claro, es bien doloroso. No es fácil, ¿cachai? Sobre todo cuando este ataque... Ayer creo que fue la señora del corvo colgando del cogote. La señora Maldonado. Ya. ¿Ah, también se...? Sí, ella, claro. Esa gente, ¿no? Esa jauría es la que regularmente produce esto. Y es bien terrible porque, no sé, yo leía, por ejemplo, a alguien hoy día diciendo ¡Ah, me gustaría matar a todos los políticos! Y nadie piensa que por ese tuit esa persona es un asesino. ¿Verdad que hasta de Canígal te han tratado? Ahora últimamente me han tratado de Canígal. Tengo una larga lista de acusaciones. De ser el gap de Bachelet, de participar en ritos satánicos, de querer ingresar haitianos para que hayan negros en el ejército. Ahí metieron el negocio de haitianos. Claro, para que haya un ejército de negros en 20 años y hagan decaer el ejército de Chile, por ejemplo. Que participo en sectas iluminatis, que soy financiado por George Soros, el marxismo internacional, la CIA. Es bien demencial la gente que está ahí afuera, que además son terraplanistas o son antivacunas. Hay un sector... ¿Y el ataque de la UDI, cómo lo ves tú? Llamado al PS incluso a que no vaya... Chistoso, chistoso, porque yo soy una persona que escribió un tuit muy estúpido y del que me avergüenzo hace 12 años. Ellos son cómplices de personas que mataron gente. En su estructura hay personas que avalaron el asesinato de personas. Torturas y desapariciones. Tienen imputados y culpables de una corrupción, pero espantosa, desfalcando al país. Y me están a mí hinchando por un tuit que es terrible. Sí, es feo, pero... El cual te arrepientes profundamente. Yo lo he dicho en todos los tonos desde hace tres años. Cuando surgió, no me siento en lo absoluto orgulloso. Me avergüenzo de ese tuit y pido de nuevo disculpas públicas, de verdad, por un tuit que estuvo muy mal concebido. Pero también de pronto hay que decir, compadre, es un tuit. Si yo mañana escribo, me quiero morir, ¿qué pasa? El otro día va a salir en LUM que tengo un instinto suicida. Si escribo, quiero matar a alguien. Me van a juzgar porque... Es perfecto. Bueno, dentro de la lucha descarnada, se entiende que la ultraderecha te ataque, ¿no? También por lo que tú significas y por lo que has escrito, por la manera en que has reescrito la historia también, bajando del caballo varios héroes, que en algunos sectores eran como intocables, ¿no? Pero también ahora recibes ataques de la izquierda más dura o más tradicional, porque dicen, pero ¿cómo Varadit va con la concertación en este cupo independiente? Pero un cupo PS, sus votos le van a dar, se le pueden seguir terminar beneficiendo la democracia cristiana. Mira, yo creo... ¿Qué pasa ahí? Es que ahí me pasaron dos cosas. Y es súper buena la pregunta, por favor. Gracias. Claro, porque fíjate que yo fui ingenuo. Yo pensé, cuando yo en agosto empecé a ver esta posibilidad y me empezaron a llamar, a mí me llamaron desde el PPD hasta el PC. El Partido Liberal, el Frente Amplio, desde el PS. Me llamaron todo el espectro de izquierda. Y yo en ese momento, después de la épica del 18 de octubre del año 2019, estábamos todos en la parada de vamos a ir por esos dos tercios. Vamos por la unidad. A nadie se le cruzaba por la cabeza que íbamos a ir separados, porque era estúpido. Incluso en un periodo más complejo para el PC, por ejemplo, el año 88, donde incluso estaba funcionando el aparato del Frente Patriótico, más autónomo, pero era más álgido, o sea, un dictador. Aún ahí el PC termina subiéndose al plebiscito y fuimos todos juntos. Entonces yo dije, ahora vamos todos juntos. Entonces, ¿cuál fue mi declaración? Somos todos compañeros de izquierda. Hay algunos más de izquierda que otros, como siempre, pero somos compañeros de izquierda que vamos por esa nueva constitución. Y yo tuve el final que decidirme entre el PC y el PS. Tengo concordancias, afines, afinidad, cariño por el PC histórico. Por su historia, por su manera de operar, por un montón de razones. Un respeto, además, me imagino. Un respeto. Y por el PS tengo concordancias históricas, tengo la figura de Salvador Allende, te fijas ahí. Y para mí no era relevante, fíjate, míralo cómo han cambiado las cosas en estos pocos meses. Para mí no era relevante por quién ir. Y al final decidí por el PS, por pequeñas situaciones, y también por cariños, ¿no? Concordancias históricas, Salvador Allende. Porque yo decía, no, esto es una cosa tan importante que vamos a hacer borrón y cuenta nueva de los problemas que ha tenido el PS, de los problemas que ha tenido el PC, y vamos a ir todos juntos. Vamos a ir todos juntos. Claro, lo que pasa es que el PS, ¿no? Qué buen... Siempre le digo a los PS, ¿no? Qué buen puesto el símbolo del hacha. Y la mantienen siempre feladita, la chancho. Porque, oye... Entonces, para cerrar la cuestión. Y yo fui por el PS, por esta concordancia histórica, y dije, si no hay problema, porque yo voy a conversar con el PC, voy a conversar con todo el mundo, y de pronto queda esta debacle. Se produce el sisma, ¿no? Y se produce el sisma, y no solo eso, se abre una especie de abismo que con declaraciones de lado y lado se abren y abren y abren este abismo. Y hoy día me encuentro en una trinchera en la que yo no quería estar. Claro, es que pasa que dentro del conglomerado, no sé si el PC puntualmente... Bueno, que es el PC también en muchos sectores, ¿no? Está el otro chiste que sale una ventana y se produce una corriente entre el PC, ¿no? Claro. Que hay un sector también muy de tercera vía, sobre todo el laguismo, que es más neoliberal que nada, ¿no? Claro, y hay gente también muy de izquierda. Eso es lo que a veces, ahora que estoy más cerca de ellos, y he conocido a muchos de ellos, me doy cuenta que es un mundo. Es casi un mundo, casi como que va desde el PS al PC, es casi la izquierda el PS, ¿cachai? Y hay gente muy, muy de izquierda, hay gente más moderada, hay gente... Mira, tres, cuatro, cinco lotes distintos. Es bien interesante el fenómeno. Sí, hay un sector... Bueno, es válido también que así sea, imagino, ¿no? Un partido tan amplio también de pensamiento que hay sectores que son completamente contrarios al comunismo, lo han dicho, ¿no? Como el Jaue, incluso... No hay anticomunismo. Pero no sé si los sectores del laguismo se votarían... Yo no diría... Sí, yo no los conozco y tendrían que hablar ellos, pero yo no he visto anticomunismo. Lo que he visto es discrepancia de ideas, ¿no? ¿Cachai? Y en otros lados sí, he visto un filo de comunismo y unas ganas urgentes de unirse con un sector más de izquierda. ¿Qué te parece en ese sentido lo que pueda llegar a ser Jaue como una gran carta, ¿no? Hasta el momento, al menos en términos de conocimiento público. A mí me parece maravilloso. Me parece súper bien. El compañero Jaue es un compañero de izquierda y tiene todo mi apoyo y tiene todo mi cariño, además. Es una gran persona. Es un tipo que ha hecho maravillas en una comuna pobre y que tiene el espíritu que uno esperaría de la izquierda, que pone a las personas primero y les ofrece soluciones a las personas. Entonces, yo creo que es un tremendo candidato. ¿Tú sientes, Jorge, que desde el punto de vista histórico, y analizando la historia del siglo XX en adelante, la historia de Chile, es el momento más cercano a que ha estado un comunista de ser presidente de la República? Yo creo, y aquí con el cariño y el respeto que les tengo, compañeros del PC, yo creo que le ha costado un poco administrar esa cosa inédita. Por primera vez en la historia, el PC tiene el sartén por el mango y yo creo que desgraciadamente en una gran medida la decisión de aislarse de la posibilidad de un acuerdo tiene que ver con sus ganas de crecer como partido. Hay unas ganas de llevar el mensaje, hay unas ganas de crecer como partido, de luchar contra el neoliberalismo que los llevó de pronto a algunos a privilegiar crecer como partido en vez de ir a la unidad. Entonces, como que guardémonos a Jadwe para nosotros. Y eso yo creo que le va a hacer un poco de daño a la... Mira, yo te aseguro que esto va a ser un screenshot y va a circular por internet con algo que diga abajo Varadit come guagua y es un maldito financiador. Pero yo creo, para cerrar esa idea... ¿Dónde ha sido muy sectario el partido comunista en esta? No, no, sectario. Yo creo que él tiene todo el derecho de guardarse a su carta y jugar a que en la segunda vuelta de la presidencial se sumen, el resto se sumen en sus condiciones. Bueno, lo dijo Narváez también, ¿no? Es parte de la política. Es parte de la política. Yo creo que... Yo creo que habría esperado de todos, ¿eh? De todos. De todos. Desde la... Incluso te lo digo, desde la DC hasta el otro extremo habría esperado del PPD, de todos, mayor altura de mira. Carlos, lo que pasa es que yo, entrevistando a gente del Partido Comunista, hablando de esta postura, me señalan que era el momento también histórico de decir, ojo, que hay sectores de la exconsertación que quedan en otro Chile, que trabajaron en las empresas de neoliberales... Te voy a interrumpir. ...isapre, FP. Corto el micrófono. No, ¿sabes qué pasa? Que eso para mí, honestamente, y de lado y lado, es una excusa. Ya. Porque cuando dicen, no, no podemos ir, viejo, guardate esas diferencias para adentro. Ya. Lo que había acá era primero una elección que ganar. Y después discutamos la idea en el foro de la convencional. Y ahí vamos, y ahí vamos. Entonces cuando decían, no podemos ir solo con un pacto que sea puramente electoral y sí, compadre, sí se puede. Lo han hecho toda la vida, no me vengan con cosas. Bueno, la derecha lo hizo, ¿no? No, el Partido Comunista, el PS, el PPD, todos los partidos lo han hecho. No, en este pasado me refiero con la convencional. Sí, lo han hecho siempre. Hay momentos donde se va con un pacto electoral y punto. Entonces, el punto era hagamos un acuerdo, vamos adentro y que la gente decida. Y por supuesto que va a privilegiar, si es verdad, a los antineoliberales. Y después adentro, ahí enfrentemos los programas, pero no podían enfrentar los programas afuera porque se iba a producir eso. Y al final, ¿qué es lo que vamos a hacer? Las ideas que puede que lleve uno u otro no se van a poder defender adentro porque no hay mayoría. Ya, en esta dicotomía que tenías entonces entre el PC y el PS, tú por un bemol quedaste en... O sea, las cosas se dieron mejor con el PS, pero yo no le di ninguna importancia porque todos iban a ser compañeros de izquierda. Y ahora me encuentro en un sector y estoy... Viejo, en un momento me acusaron de ser cómplice del asesinato de Matías Catrileo. Ah, sí. de ser cómplice de la tranza de SQM. Viejo, yo voy por un cupo, voy por un cupo del PS y hace dos meses. ¿Era el tapado Jorge Burgo en la lista? No, soy el tapado del empresariado chileno. Ah, ya. ¿Cachai? Como que soy un topo que llevo 10 años diciendo cosas en un sentido, pero ahora voy a aprovechar y voy a... Entonces, oye, el surgimiento de Pablo Narváez también, ¿qué significaba en el reordenamiento de las candidaturas de la centro izquierda o de la socialdemocracia o del Partido Socialista más todo el conglomerado que podría estar junto con él? Mira, lo primero es que bueno que haya un candidato del PS y del otro sector que ya se constituyó desgraciadamente. Es muy bueno, es muy bueno porque eso le da legitimidad al proceso y cuando dicen que es un invento yo les digo que se fueron al carajo todos los otros candidatos posibles. Sí, claro. Remesió al PPD, por ejemplo, los remesió. Claro, el PPD era el más chiquitito y el que iba con más candidatos y 10. Y en el PS ya de ahí hablar, todos los que se estaban asomando. Claro, y esto cuando alguien, por ejemplo, dice el dedazo de Bachelet votó, no, el dedazo de Bachelet aprobó a Pablo Narváez, la promovió, es cierto, pero yo siempre me acuerdo, es un estupidez lo que voy a decir otra vez. Ten cuidado. Ten cuidado. Pero no, 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 me refiero a que yo me acuerdo que muy chico me quedó pegado una frase que dijo, fíjate un cura, caché de la tontera, en Noche Gigante, cuando le preguntaron por la Virgen del Carmen, perdón, la Virgen del Miguel, ah, la Villa Alemana, la Villa Alemana, el tipo dijo, si esto es verdad, no lo para nadie, no hay nada, no hay nada que hacer, si esto es verdad, no lo para nadie. Entonces, con, siempre el fenómeno, si es verdad, eso fue después que era un invento de la CNI, la cuestión prácticamente. Claro, entonces siempre, en la historia, si la idea es verdad, no la para nadie, si algo es cierto, no lo para nadie. En este caso, Paula Narváez, aunque hubiera recibido el dedazo de Salvador Allende, redivivo, si no es verdad, no va a funcionar. Claro, ahora depende de ella, depende, me refiero a su verdad política. Exacto, y ahora, y ahora entonces vamos a ver, ¿cachai? Y eso es todo, no hay, yo no la, ni la defiendo, ni la ataco, ni nada, yo la veo, encuentro que es una, es una carta de la centro izquierda, no veo que se contraponga, Jaube mismo la saludó, y me parece que si esto es verdad, va a seguir corriendo. Ahí le está diciendo, mira, en algún momento, me tenéis que dar el apoyo. Muy bien, ahí se te voy a dar el apoyo. Claro, y además ahí está diciendo, oye, contrátate a este cabro Baradí, le compramos todos los libros, le hacemos, y lo metemos en lo de los haitianos. Y lo metemos de constituyente. Claro. Bueno, ahí fue su vocera de gobierno, así que tuvo mucha sensación. Pero mira, mira qué bonito eso, a pesar de todo lo que digan, cuatro mujeres. Sí, sí. Cuatro mujeres. Yo encuentro que desde esa época se ha vivido un retroceso enorme en esto, un retroceso enorme. Hoy día, desgraciadamente, las mujeres están teniendo que estar en una trinchera más radicalizada en vez de en las cabezas del poder, ajeno a lo que alguien pueda pensar o no de Michel Bachelet, ¿caché? Y de Pablo Narváez. Oye, el otro día, hablando con Carlos Tromben de historia también, ¿no? Ahí reflexionamos. Grande Carlos Tromben. Grande Carlos Tromben, le mandó un grabarazote. Hablábamos de lo importante que han sido las décadas de los 20 en el Chile republicano, ¿verdad? La época de 1820 y todos los ensayos constitucionales que se hicieron ahí, llegamos a ser incluso una república federal, liberal, ¿no? Sí, por supuesto. importante, después en 1920 lo que significó Alessandra y Palma y la constitución del 25, separación iglesia del Estado y ahora, 200 años después de todo, estamos de nuevo en el 2020 con esta posibilidad de 2021. Pero ojo que no es muy lejano a lo otro, si los grandes ensayos, o sea, a ver, tú estás diciendo los ensayos del siglo XIX, los ensayos del siglo XX, los XX y ahora el XXI, sí, ¿qué es lo que recapitula, ¿no? ¿Qué te gustaría de todo eso que quedara en la nueva constitución? ¿Qué Chile de que ellos, digamos, que se idearon, que se pensaron? Es que, ¿sabés qué es lo más maravilloso de esto? Es que eso no importa, no importa. Lo maravilloso de este proceso es que siempre se había planificado el país en función de un prejuicio, ¿no? ¿En qué sentido? Lo que hizo la constitución del 33, del 1833, es reinstalar la colonia. Se había producido un desorden, el caos de estos liberales, ¿no? Entonces había que traer orden. Golpe de Estado, ponen un presidente militar, exilia, fusila, relega, reinstala la oligarquía como poder y hace una constitución para legitimarlo. Eso es el modelo chileno, ¿sabés? Entonces, reinstalar eso. Después del 25, también, una zonada militar, vuelta al tandeo, entre cuatro paredes, Arturo Alessandri se roba la cuestión, no hace asamblea constituyente, listo, orden. Se pacta con la iglesia. Se pacta. Después, incluso, la izquierda, la unidad popular, es un proyecto ideológico prepensado. Ellos quieren instalar algo y van con el 33, 36% que, para un proyecto transformador, necesitaba una acumulación de fuerza. 40 medidas. Claro, pero que fue interrumpido ese proceso. Entonces, ¿cuál es la gracia de ahora? Que esto no es una revolución. Esto es una rebelión. ¿Qué significa? Una revolución es cuando alguien da un golpe, de alguna forma, destructura la sociedad e instala un modelo nuevo, prepensado. Una rebelión es lo que pasó en el 2019. Cortemos con esto, nos rebelamos contra lo que hay, pero nos vamos a juntar todos a pensar qué queremos. Interesante esa distinción que hace entre revolución y rebelión. Claro. Porque la rebelión significa un continuo, ¿no? Es como un aceleramiento de algo que se venía dando. Por supuesto. Y una revolución es un partir de cero. Exacto. Entonces, esta cuestión, la gran gracia es que no es una revolución para instalar algo que alguien, exagerando, un capricho ideológico de alguien. Esta cuestión nos vamos a juntar todos. De ahí nace mi ejemplo estúpido del otro día, cuando dije que Jaime Guzmán también estaría aceptado, que fue un error. Te lo criticaron bastante. Fue un error. Me refería a que cualquiera tiene el derecho. Incluso ese, digamos. No, después me hicieron ver. No, yo no tengo problema en decir que estoy equivocado, porque en realidad las fuerzas fascistas deberían estar excluidas, porque a ellos no les interesa la democracia. Y esto es una conversación entre demócratas. Entonces, ellos no deberían. Digamos que tienen el derecho legal, pero el ético no lo tienen. Sí. Sí. Bueno, es lo que también ahora está, de alguna manera, la derecha más liberal está cuestionándose, ¿no? ¿Por qué hicieron lista con la ultraderecha? Es un error. Y mira lo que está ocurriendo en tu distrito con la columnista Marinovich, ¿no? Es un error. De la ultraderecha. Es un error, es un error de la derecha. Yo creo que la derecha lleva años intentando construir una derecha más liberal, apegada a los derechos humanos. Algo de eso estaba empezando a significar Mario Desbordes y yo creo que tiraron todo por la borda, ¿no? Desbordes tiró todo por el jajaja. Desbordes tiró todo por la borda. Porque sumar a esta secta, como dijo Paulsen, con gente que está 24-7 en las redes sociales insultando, desfenestrando, calumniando a sus enemigos con un líder que es un tuitero. O sea, Katz es un tuitero. Es un tuitero que está todo el día insultando. Yo no me imagino, yo me acuerdo hace unos años que la primera vez que me agarró y me insultó, me echó sus leones encima. Yo pensaba, ¿qué clase de presidente puede ser este gallo? Y después cuando subió Trump, ahí me di cuenta cómo podría ser. Eso. Claro, yo dije, ahí está. ¿cuáles son finalmente entonces la pregunta que le hacemos a todos los candidatos a constituyente? ¿Cuáles son tus líneas de trabajo? ¿Qué cosas te vas a focalizar dentro de todo lo que se puede plasmar en una constitución? A mí, fíjate que no me gusta mucho cuando alguien dice yo voy a concentrarme en esto. Ya. Porque, entonces, ¿qué voy a hacer el resto del año? Ya, yo voy por los animales. Pero me imagino, ¿tenía ideas fuerza de un país? Mira, yo tengo dos ideas al respecto. Por supuesto que yo estoy trabajando en un programa y estoy trabajando con gente que es del Partido Socialista, que no es del Partido Socialista, que es muy alejada del Partido Socialista. Ya. Es un equipo de trabajo de, por supuesto, abogados, expertos, gente que sabe de la materia y en todos lados. Yo no voy a ir a un partido, por ejemplo, pero sí a consultar sobre identidad de género, pero sí tengo una reunión con Javiera Villarroel del Traves Chile, con diversidad. Esa es como la idea, primero. Pero también hay otra que es mi gran idea fuerza, que es yo voy a trabajar desde las plazas. Yo el año pasado participé de 19 cabildos y asambleas entre Vallenar y Valdivia. Y lo que constaté es que allá afuera, en términos poéticos, ya existe la Constitución, la nueva Constitución. Las personas tienen tan claro lo que quieren, tan nítido lo que quieren, llevan tanto tiempo pensándolo. Piensa tú que el 2011... Bueno, los cabildos lo demostraron también, ¿no? El 2011, cuando la gente iba a las marchas, primero que eran no más hidro y zen, yo siempre lo digo, habían carteles de educación gratuita para todos, pensiones dignas, paridad de género, y después con el tiempo pensiones dignas, hasta el 2018 se convirtió en una orgánica y en una completa, no más FP. El movimiento, el paridad de género se convirtió en un movimiento feminista robusto y de una tremenda legitimidad. Todo se fue organizando hasta llegar a esto. Y el estallido del 2019 no fue un estallido acéfalo y una pataleta, fue un movimiento acéfalo, pero absolutamente orgánico, en el sentido de que llevaban una constitución en las manos, programas de cada uno de esos puntos. Entonces, yo estoy convencido que desde las plazas, si nos pasamos de la calle a las plazas, en esas plazas hay un vector pero que es fundamental y eso también tiene que tenerlo claro el convencional, el convencional no puede ir a encerrarse una caja de cristal, tiene que estar permanentemente, y eso es una pega para el reglamento, permanentemente yendo a la comuna, recibiendo escrutinio, que le peguen paipas y mandato, que le digan qué es lo que viene y qué es lo que hay que hacer. Esa es la manera de convertir esta convención en la asamblea constituyente que soñábamos, desde abajo hacia arriba. Ahora, para cerrar, como dicen cuando uno se quiere extender, por supuesto que el corazón, el corazón del estallido, el espíritu del 2018 es un Estado social garante de derechos. Salud, salud, educación, previsión, vivienda digna, trabajo digno y ese corazón que es el que la gente pide para su día a día, para poder dejar de sobrevivir y empezar a vivir, necesita un Estado fuerte, un Estado empresario y un Estado capaz de defendernos de los abusos y que administren nuestros recursos naturales. Ese es el corazón, creo yo, de esta constitución y no individualismo, solidaridad. ¿Tenés algún lema de campaña? ¿Dónde está la cámara? Por favor. Hagamos historia. Muy bien, con Jorge Barahí, Distrito 10, entonces. Ñoñoa, Macul, Providencia, San Joaquín, La Granja. La Granja. Sí, que muchas gracias, gracias Freddy. Santiago Centro. Santiago Centro, muchas gracias Freddy y vamos por esa nueva constitución. Es el sueño de nuestros abuelos, nuestros papás y también va a ser la realidad de nuestros hijos y nuestros nietos. vayan a votar, infórmense, participen y presionen. Nos necesitamos a todos. Muchas gracias Jorge Barahí, que estén muy bien. Gracias a ti. Chao. Gracias también por la sintonía, viste, son conversaciones necesarias en este Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos, desde el escenario del poder, desde Stock Disponible, desde Vía X y por la libre expresión. Hasta la próxima. Gracias.